habla sus que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo llega gracias a que se me borró el archivo y pues tenía que sacar algún tema de algo además es un vídeo que quería hacer hace mucho porque es de estos vídeos en los que podemos conversar podemos conversar más en un en vivo no pero tengo problemas tengo tengo problemas tengo problemas con la pc de la conexión y todo esto y no lo he podido hacer en esta semana además el fin de semana iba a ser uno pero no lo hice pero bueno así que el vídeo de hoy es simplemente para conversar de cosas que han estado pasando en lo que es este en lo que siempre es no en todo esto que hemos estado viendo que usualmente lo comentamos en los live stream que hacemos con mexico los todos los domingos todos los mismos por la noche así que por ahí nos pueden ver como por ejemplo esto que me llamó la atención no fc virtual y las cápsulas cuánto como la conocemos probablemente desaparezcan esto es algo que le está comentando simplemente la persona que ha colocado esta publicación en la comunidad de inglés de la gente con tower es lo que él dice a ver sólo es un pensamiento breve siento que cada vez que el cobre siento que una vez que el cobre de ahí ha sido limitado veremos cambios en las cápsulas cuánto de alguna manera de forma fundamental si la gente estaba haciendo seguimiento en las recompensas por los fs virtuales han incluido algo así como 12 4 esto se refiere a que cada código de los fs siempre nos daban una cápsula cuando y 10 pero que vete tú a saber si lo has usado todos o no yo por mi parte las cápsulas cuando la verdad que ya ya estoy a un poco ya de sorpresa si bien puedo ver que estos son útiles para el equipo de otro modo porque continuar mientras que están en cuarentena creo que nadie tendrá que hacer un pase de equilibrio para evitar el desorden tanto del equipo a ver creo que alguien mencionó que las cápsulas se sintetizarán con el arco 5 como lo hace poco esto podemos ir conversando este poquito a poquito la verdad de las cosas es que hubo en su momento en que el tema de la ventura en el acción que está en pokemon go se iba a implementar en inglés para el tema de poder caminar y que los kilómetros los cuentes sin tener que tener la aplicación abierta que es como ocurre hoy día si no tienes la aplicación abierta no está contando todo lo que está caminando era algo que iba a empezar este en los tempranos meses si no es que tardíos meses pero ya nos estamos yendo a los años en lo que iba a ser impresprime también con el tema de las misiones que también nos dijeron misiones diarias hay muchas cosas que dijeron que iban a ver en impresprime y la verdad es que no hay ninguna de esas que han sido por lo que se puede ver por lo que está pensando esta gente es que como les digo no son demasiadas cápsulas cuantos que nos están regalando y no creo que todo el mecanismo todo lo que es lo va la cápsula cuando bien si se quede de una forma estática como como lo tenemos ya seguramente habrá cambios en lo que es la mecánica de las cápsulas cuando también a esto tenemos que agregar declaraciones antiguas pasadas que tuvimos que tuvimos tanto con el otro me parece que bryant también hizo un breve comentario con las cápsulas y también recomendaciones que se fue dando a lo largo de los años en el tema de las cápsulas como nuevas cápsulas o nuevas mecánicas para las cápsulas que existían y una de esas eran que las cápsulas cuando en su momento llamamos reproduzcan los ítems a medida o según los kilómetros que avancen los agentes esto era algo más como que mientras más camines más ítems se duplicaban o se duplicaba mucho más rápido que como es hoy en día con el puesto de las probabilidades no bueno ya no se queda diciendo que bueno hoy por hoy el tema de los códigos que como digo no son códigos que dan una cápsula cuánto ni de cifras cubos al menos para los agentes nuevos les cae de panita porque ellos ya no sufren en tratar de conseguirlas ya las tienen aseguradas simplemente participando en un inversor saturday reclaman el código lo canjean y ya tienen su cápsula cuando al menos en algo ha salido bien así que por lo menos los agentes nuevos no tienen tanto que pelear votar a estar ahí detrás detrás de cada hackeo de carly feo llama arrancas hackear todo lo que se vea hackear todo lo que se mueva para conseguir una cápsula cuánto como lo tuvimos que hacer ojos que no me estoy dejando simplemente son días que ya no volverá por la cosa que también ha estado pasando lo que es el mundo de inglés y que podemos verlos acá porque te lo estoy enseñando que la pantalla es el tema de la suscripción como nos dicen en reddit un artículo de suscripción apareció por una fracción de segundo en la tienda del juego tratando de adquirirlo no hizo nada parece que nadie todavía está trabajando en él y preparándose para su lanzamiento aquí tenemos que especular aquí es donde yo digo por favor déjame abajo en los comentarios qué es lo que te parece sobre esto porque de verdad información tenemos no sabemos cuánto van a costar no sabemos que nos van a dar bueno entre comillas no sabemos con el tema de las encuestas que nos dieron en su momento podemos ir diciendo más o menos qué va a dar el tema de las unidades de materia caótica el tema de la medalla el tema de un kit que era con ítems pero bueno son cosas que a la larga no sabemos hasta que sea oficialmente digamos este anunciado de alguna manera mientras tanto se queda en especulación o es el borrador que nos dejaron ver en su momento no ahora acaba con rey siguen hablando siguen hablando están diciendo que era una beta ahora comienzan a explicar no después de qué es lo que ocurrió que bueno como se sabe no es si está en una beta hay personas que pueden adquirir dentro de esto pero que ocurre que como explicamos muchas veces cuando ocurren una beta dentro de inglés hay personas que tienen acceso a esa beta pero no es que tengan un programa en sí sino que sus cuentas están habilitadas para esas nuevas mejoras ellos vayan probando las y en su feedback y en el ambiente le hacen los arreglos que crean convenientes diferentes al feedback o no porque a ver a ver es la verdad o no se hacen caso no nos hacen casi usualmente no nos hacen caso es lo que hace la mejora correspondiente sin un lo libera públicamente al parecer al parecer la persona encargada de hacer todo este trabajo olvidó olvidó colocar estas pequeñas restricciones y simplemente lo lanzó públicamente al cual a ver su error automáticamente trató de arreglarlo pero ya una persona lo había visto le tomó un screenshot y lo subió a sus respectivas redes en tiendas de tenerla donde esto fue prostituido de una forma masiva y todo el mundo se enteró a lo cual a personas las personas todos los agentes a nivel mundial comenzaron a preguntarse si éramos perros o no porque como puedes ver en la imagen que te estoy mostrando abajo de este ítem que nos estaban presentando en la tienda dice comida para perros una suscripción de comida para perros entonces o nos dicen perros a nosotros y esto es la comida que ellos nos están dando o simplemente como explicaron abajo simplemente es una terminología que se usa en cuestiones de pruebas de nuevos sistemas vete todos a ver si esto es cierto o no yo la verdad no lo sé pero me parece mucho más divertido que nos crean perros y nos estén dando comida para perros y explicaría por qué cuando les damos algunas ejerencias no nos escuchan porque somos perros pero no importa como te digo deja abajo en los comentarios que crees que te parezca cuando te es que cueste todo lo que pienses que va a ocurrir también déjame temas para hablar para hacer un video y hablar aquí dentro del canal y mientras tanto para tener recuperar el maldito archivo que se me ha perdido joder me está doliendo que se me ha perdido el archivo así que sin más eso fue todo por esta ocasión no olvides dejar un like comentario todo lo que queráis suscríbete al canal y recuerda si sales a la calle destruye construye pero sobre todo diviértete hasta otra gente nos vemos en otra ocasión chao ¡Gracias!